¡Suscríbete al canal! 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 Asegurado empleo todo el año en granjas y cooperativas a todos los obreros agrícolas, transformado los cuarteles en escuelas, concedido 60.000 becas a estudiantes universitarios, secundarios y tecnológicos. Creado aulas para la totalidad de la población infantil, liquidado totalmente el analfabetismo, como, cuadriplicado los servicios médicos, nacionalizado las empresas monopolistas, suprimido el abusivo sistema que convertía la vivienda en un medio de explotación para el pueblo, eliminado virtualmente el desempleo, suprimido la discriminación por motivo de raza o sexo, barrido el juego, el vicio y la corrupción administrativa, armado al pueblo, hecho realidad viva el disfrute de los derechos humanos al librar al hombre y a la mujer de la explotación, la incultura y la desigualdad social, que se ha liberado de todo tutelaje extranjero, adquiriendo plena soberanía y establecido las bases para el desarrollo de su economía, a fin de no ser más país monoproductor y exportador de materias primas, es expulsada de la organización de Estados americanos por gobiernos que no han logrado para sus pueblos ni una sola de estas reivindicaciones. ¿Cómo podrán justificar su conducta ante los pueblos de América y del mundo? ¿Cómo podrán negar que en su concepto la política de tierra, de pan, de trabajo, de salud, de libertad, de igualdad y de cultura, de desarrollo acelerado de la economía, de dignidad nacional, de plena autodeterminación y soberanía, es incompatible con el hemisferio, los pueblos piensan que lo único incompatible con el destino de América Latina es la miseria, la explotación feudal, el analfabetismo, los salarios de hambre, el desempleo, la política de represión contra las masas obreras, campesinas y estudiantiles, la discriminación de la mujer, del negro, del indio, del mestizo, la opresión de las oligarquías, el saqueo de sus riquezas por los monopolios yanquis, la asfixia moral de sus intelectuales y artistas, la ruina, la ruina de sus pequeños productores por la competencia extranjera, el subdesarrollo económico, los pueblos sin caminos, sin hospitales, sin viviendas, sin escuelas, sin industrias, el sometimiento al imperialismo, la renuncia a la soberanía nacional y la traición a la patria. ¿Cómo podrán hacer entender su conducta, la actitud condenatoria para con Cuba, los imperialistas? ¿Con qué palabras les van a hablar y con qué sentimiento a quienes han ignorado, aunque sí explotado por tan largo tiempo? Quienes estudian los problemas de América suelen preguntar qué país, quiénes han enfocado con corrección la situación de los indigentes, de los pobres, de los indios, de los negros, de la infancia desvalida, esa inmensa infancia de 30 millones en 1950, que será de 50 millones dentro de ocho años más. Sí, ¿quiénes? ¿Qué país? 32 millones de indios vertebran, tanto como la misma cordillera de los Andes, el continente americano entero. Claro que para quienes lo han considerado casi como una cosa, más que como una persona, esa humanidad no cuenta, no contaba y creían que nunca contaría. Como suponía, no obstante, una fuerza ciega de trabajo, debía ser utilizado como si utiliza una yunta de bueyes o un tractor. ¿Cómo podrá creerse en ningún beneficio, en ninguna alianza para el progreso con el imperialismo? ¿Bajo qué juramento, si bajo su santa protección, sus matanzas, sus persecuciones, aún viven los indígenas del sur del continente, como los de la Patagonia, en todos como vivían sus antepasados a la venida de los descubridores casi 500 años atrás, en donde los que fueron grandes razas que poblaron el continente argentino, Paraguay y Bolivia, como los guaraníes, que han sido diezmados ferozmente como quien caza animales y a quienes se les ha enterrado en los interiores de las selvas, en donde a esa reserva autóctona que pudo servir de base a una gran civilización americana y cuya extinción se la apresura por instantes y a la que se la ha empujado América adentro a través de los esferos paraguayos y los altiplanos bolivianos, tristes, rudimentarios, razas melancólicas, embrutecidas por el alcohol y los narcóticos a los que se acogen para por lo menos sobrevivir en las infrahumanas condiciones no sólo de alimentación, en que viven, en donde una cadena de manos se estira casi inútilmente, todavía se viene estirando por siglos inútilmente por sobre los lomos de la cordillera, sus faldas, a lo largo de los grandes ríos y por entre las sombras de los bosques para unir sus miserias con los demás que perecen lentamente, las tribus brasileñas y las del norte del continente y sus costas, hasta alcanzar a los cien mil motilones de Venezuela en el más increíble atraso y salvajemente confinados en las selvas amazónicas o las sierras de Perijá, a los solitarios vapichanas que en las tierras calientes de las Guayanas esperan su final, ya casi perdidos definitivamente para la suerte de los humanos. Sí, a todos estos 32 millones de indios que se extienden desde la frontera con los Estados Unidos hasta los confines del hemisferio sur y 45 millones de mestizos que en gran parte poco difieren de los indios, a todos estos indígenas, a este formidable caudal de trabajo, de derechos pisoteados, sí, ¿qué les puede ofrecer el imperialismo? ¿Cómo podrán creer estos ignorados en ningún beneficio que venga de tan sangrientas manos? Tribus enteras que aún viven desnudas, otras que se las suponen antropófagas, otras que en el primer contacto con la civilización conquistadora mueren como insectos, otras que se las destierra, es decir, se las echa de sus tierras, se las empuja hasta volcarla en los bosques o en las montañas o en las profundidades de los llanos en donde no llega ni el menor átomo de cultura, de luz, de pan, ni de nada. ¿En qué alianza? Como no sea en una para su más rápida muerte, van a creer estas razas indígenas apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus tierras, muertas a palos por miles, por no trabajar más rápido en sus servicios de explotación por el imperialismo? ¿Y al negro qué alianza les puede brindar el sistema de los linchamientos y la preferición brutal del negro de los Estados Unidos a los 15 millones de negros y 14 millones de mulatos latinoamericanos que saben con horror y cólera que sus hermanos del norte no pueden montar en los mismos vehículos que sus compatriotas blancos? Ni asistir a las mismas escuelas ni siquiera morir en los mismos hospitales. ¿Cómo han de creer en este imperialismo, en sus beneficios, en sus alianzas que no sean para lincharlos y explotarlos como esclavos estos núcleos étnicos preteridos? Esas masas que no han podido gozar ni medianamente de ningún beneficio cultural, social o profesional, que aún en donde son mayorías o forman millones son maltratados por los imperialistas disfrazados de Cucuclán, son errojados a las barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos confortables hechas para ellos, empujados a los oficios más ignobles, a los trabajos más duros y a las profesiones menos lucrativas que nos supongan contactos con las universidades, las altas academias o escuelas particulares. ¿qué alianza para el progreso puede servir de estímulo a esos 107 millones de hombres y mujeres de nuestra América, médula del trabajo en ciudades y campos, cuya piel oscura, negra, mestiza, mulata, india, inspira desprecio a los nuevos colonizadores? ¿cómo van a confiar en la supuesta alianza los que en Panamá han visto con mal contenida impotencia que hay un salario para el yanqui y otro salario para el panameño que ellos consideran raza inferior? ¿qué pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los trabajos más rudos, las condiciones más miserables, la desnutrición, las enfermedades y todos los males que incuba la miseria? ¿qué les puede decir qué palabras, qué beneficios podrán ofrecerles los imperialistas a los mineros del cobre, del estaño, del hierro, del carbón que dejan sus pulmones a beneficios de dueños lejanos e inclementes, a los padres e hijos de los maderales, de los cauchales, de los hierbatales, de las plantaciones fruteras, de los ingenios de café y de azúcar, de los peones, en las tampas y en los llanos que amasan con su salud y con sus vidas las fortunas de los explotadores? ¿qué pueden esperar estas masas inmensas que producen las riquezas, que crean los valores, que ayudan a parir un nuevo mundo en todas partes? ¿qué pueden esperar del imperialismo esa boca insaciable, esa mano insaciable sin otro horizonte inmediato que la miseria, el desamparo más absoluto, la muerte fría y sin historia al fin? ¿qué puede esperar esta clase que ha cambiado el curso de la historia en otras partes del mundo, que ha revolucionado al mundo, que es vanguardia de todos los humildes y explotados? ¿qué puede esperar del imperialismo su más irreconciliable enemigo? ¿qué puede ofrecer el imperialismo? ¿qué clase de beneficio? ¿qué suerte de vida mejor y más justa? ¿qué motivo que aliciente que interés para superarse, para lograr trascender sus sencillos y primarios escalones a maestros, a profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los artistas, a los que cuidan celosamente las generaciones de niños y jóvenes para que el imperialismo se cede luego en ellos, a quienes viven sueldos humillantes en la mayoría de los países, a los que sufren las limitaciones de su expresión política y social en casi todas partes, que no sobrepasan en sus posibilidades económicas más que la simple línea de sus precarios recursos y compensaciones enterrados en una vida gris y sin horizontes que acaba en una jubilación que entonces ya no cubre ni la mitad de los gastos? ¿qué beneficios o alianzas podrá ofrecerles el imperialismo que no sea las que redunden en su total provecho si les crea fuentes de ayuda a sus profesiones, a sus artes, a sus publicaciones? Es siempre en el bien entendido de que sus producciones deberán reflejar sus intereses, sus objetivos, sus nadas, las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo de sus aventuras rapaces, los poemas que quieran traducir protestas por su avasallamiento, por su injerencia en la vida, en la mente, en las vísceras de sus países y pueblos, las artes combativas que pretendan apresar en sus expresiones las formas y contenido de su agresión y constante presión sobre todo lo que vive y alienta progresivamente todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza a los hombres y a los pueblos a mejores destinos hacia más altas cumbres del pensamiento de la vida y de la justicia encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo, encuentra la valla, la condena, la persecución macartista, sus prensas se le cierran, su nombre es borrado de las columnas y se le aplica la loza del silencio más atroz que es entonces una contradicción más del imperialismo cuando el escritor, el poeta, el pintor, el escultor, el creador en cualquier material, el científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua del pueblo, en el corazón de millones de hombres del mundo. El imperialismo todo lo trastroca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes para su provecho hacia la multiplicación de su dólar, comprando palabras o cuadros o movez o transformando en silencio la expresión de los revolucionarios, de los hombres progresistas, de los que luchan por el pueblo y sus problemas. No podíamos olvidar en este triste cuadro la infancia desvalida, desatendida, la infancia sin porvenir de América. América, que es un continente de natalidad elevada, tiene también una mortalidad elevada. La mortalidad de niños de menos de un año en once países ascendía hace pocos años a ciento veinticinco por mil y en otros diecisiete a noventa niños. En ciento dos países del mundo, en cambio, esa tasa alcanza a cincuenta y uno. En América, pues, se mueren tristemente, desatendidamente, setenta y cuatro niños en cada mil en el primer año de su nacimiento. Hay países latinoamericanos en los que esa tasa alcanza en algunos lugares a trescientos por mil. Miles y miles de niños hasta los siete años mueren en América de enfermedades increíbles, diarreas, pulmonías, desnutrición, hambre. Miles y miles de otras enfermedades sin atención en los hospitales sin medicina. Miles y miles ambulan heridos de cretinismo endémico, paludismo, tracoma y otros males producidos por las contaminaciones, la falta de agua y otras necesidades. Miles de esta naturaleza son una cadena en los países americanos en donde agonizan millares y millares de niños, hijos de parias, hijos de pobres y de pequeños burgueses con vida dura y precarios medios. Los datos que serán redundantes son de escalofrío. Cualquier publicación oficial de los organismos internacionales los reúne por ciento. En los aspectos educacionales indigna pensar el nivel de cultura que padece esta América. Mientras que Estados Unidos logra un nivel de ocho y nueve años de escolaridad en la población de diecinueve años de edad en adelante, América Latina, saqueada y esquilmada por ellos, tiene menos de un año escolar aprobado como nivel en esas mismas edades. E indigna más aún cuando sabemos que de los niños entre cinco y catorce años solamente están matriculados en algunos países un veinte por ciento y en los de más alto nivel el sesenta por ciento. Es decir, que más de la mitad de la infancia de América Latina no concurre a la escuela. Pero el dolor sigue creciendo cuando comprobamos que la matrícula de los tres primeros grados corresponde más del ochenta por ciento de los matriculados y que en el grado sexto la matrícula fluctúa apenas entre seis y veintidós alumnos de cada cien que comenzaron en el primero. Hasta en los países que creen haber atendido a su infancia ese porcentaje de pérdida escolar entre el primero y el sexto grado es del setenta y tres por ciento como promedio. En Cuba antes de la revolución era del setenta y cuatro. En la Colombia de la democracia representativa es del setenta y ocho. Y si se fija la vista en el campo sólo el uno por ciento de los niños llega en el mejor de los casos al quinto grado de enseñanza. Cuando se investiga este desastre del ascentismo escolar una causa es la que lo explica la economía de miseria falta de escuelas falta de maestros falta de recursos familiares trabajo infantil en definitiva el imperialismo y su obra de opresión y retraso. El resumen de esta pesadilla que ha vivido América de un extremo a otro es que en este continente de casi doscientos millones de seres humanos formado en sus dos terceras partes por los indios los mestizos y los negros por los discriminados en este continente de semicolonias mueren de hambre de enfermedades curables o vejez prematura alrededor de cuatro personas por minuto de cinco mil quinientas al día de dos millones por año de diez millones cada cinco años esas muertes podrían ser evitadas fácilmente pero sin embargo se producen las dos terceras partes de la población latinoamericana vive poco y vive bajo la permanente amenaza de muerte holocausto de vidas que en quince años ha ocasionado dos veces más muertos que la guerra de mil novecientos catorce y continúa mientras tanto de américa latina fluye hacia los estados un torrente continuo de dinero unos cuatro mil dólares por minuto cinco millones por día dos mil millones por año diez mil millones cada cinco años por cada mil dólares que se nos van nos queda un muerto mil dólares por muerto ese es el precio de lo que se llama imperialismo mil dólares por muerto cuatro veces por minuto mas a pesar de esta realidad americana para que se reunieron en punta del este acaso para llevar una sola gota de alivio a estos males no los pueblos saben que en punta del este los cancilleres que expulsaron a cuba se reunieron para renunciar a la soberanía nacional que allí el gobierno de estados unidos fue a sentar las bases no solo para la agresión a cuba sino para intervenir en cualquier país de américa contra el movimiento liberador de los pueblos que estados unidos prepara la américa latina un drama sangriento que las oligarquías explotadoras lo mismo que ahora renuncian al principio de la soberanía no vacilarán en solicitar la intervención de las tropas yanquis contra sus propios pueblos y que con ese fin la delegación norteamericana propuso un comité de vigilancia contra la subversión en la junta interamericana de defensa con facultades ejecutivas y la adopción de medidas colectivas subversión para los imperialistas yanquis es la lucha de los pueblos hambrientos por el pan la lucha de los campesinos por la tierra la lucha de los pueblos contra la explotación imperialista comité de vigilancia en la junta interamericana de defensa con facultades ejecutivas significa fuerza de represión continental contra los pueblos a las órdenes del pentágono medidas colectivas significan desembarcos de infantes de marina yanquis en cualquier país de américa frente a la acusación de que cuba quiere exportar su revolución respondemos las revoluciones no se exportan las hacen los pueblos aplausos 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 y ha dado ya es su ejemplo y que enseña la revolución cubana que la revolución es posible que los pueblos pueden hacerla que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no hubiese estado inexorablemente destinada a surgir de las condiciones existentes en nuestra realidad económico-social realidad que existe en grado mayor aún en un buen número de países de América Latina ocurre inevitablemente que en las naciones donde es más fuerte el control de los monopolios yanquis más despiadada la explotación de la oligarquía y más insoportable la situación de las masas obreras y campesinas el poder político se muestra más férreo los estados de sitio se vuelven habituales se reprime por la fuerza toda manifestación de descontento de las masas y el cauce democrático se cierra por completo revelándose con más evidencia que nunca el carácter de brutal dictadura que asume el poder de las clases dominantes es entonces cuando se hace inevitable el estallido revolucionario de los pueblos y si bien es cierto que en los países subdesarrollados de América la clase obrera es en general relativamente pequeña hay una clase social que por las condiciones subhumanas en que vive constituye una fuerza potencial que dirigida por los obreros y los intelectuales revolucionarios tiene una importancia decisiva en la lucha por la liberación nacional los campesinos en nuestros países se juntan las circunstancias de una industria subdesarrollada con un régimen agrario de carácter feudal es por eso que con todo lo duras que son las condiciones de vida de los obreros urbanos la población rural vive aún en más horribles condiciones de opresión y explotación pero es también salvo excepciones el sector absolutamente mayoritario en proporciones que a veces sobrepasa el 70% de las poblaciones latinoamericanas descontando los terratenientes que muchas veces reciben en las ciudades el resto de esa gran masa libra su sustento trabajando como peones en las haciendas por salarios misérrimos o labran la tierra en condiciones de explotación que nada tienen que envidiar a la edad media estas circunstancias son las que determinan que en América Latina la población pobre del campo constituya una tremenda fuerza revolucionaria potencial los ejércitos estructurados y equipados para la guerra convencional que son la fuerza en que se sustenta el poder de las clases explotadoras cuando tienen que enfrentarse a la lucha irregular de los campesinos en el escenario natural de estos resultan absolutamente impotentes pierden diez hombres por cada combatiente revolucionario que cae y la desmoralización cunde rápidamente en ellos al tener que enfrentarse a un enemigo invisible e invencible que no le ofrece ocasión de lucir sus tácticas de academia y sus panfarrias de guerra de las que tanto alarde hacen para reprimir a los obreros y a los estudiantes en las ciudades la lucha inicial de reducidos núcleos combatientes se nutre incesantemente de nuevas fuerzas el movimiento de masas comienza a desatarse el viejo orden se resquebraja poco a poco en mil pedazos y es entonces el momento en que la clase obrera y las masas urbanas deciden la batalla que es lo que desde el comienzo mismo de la lucha de esos primeros núcleos los hace invencible independientemente del número el poder y los recursos de sus enemigos el apoyo del pueblo y con ese apoyo de las masas contarán en grado cada vez mayor pero el campesinado es una clase que por el estado de incultura en que lo mantienen y el aislamiento en que vive necesita la dirección revolucionaria y política de la clase obrera y los intelectuales revolucionarios sin la cual no podría por sí sola lanzarse a la lucha y conquistar la victoria en las actuales condiciones históricas de América Latina la burguesía nacional no puede encabezar la lucha antifeudal y antiimperialista la experiencia demuestra que en nuestras naciones esa clase aun cuando sus intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui ha sido incapaz de enfrentarse a este paralizada por el miedo a la revolución social y asustada por el clamor de las masas explotadas situadas ante el dilema imperialismo o revolución solo sus capas más progresistas estarán con el pueblo la actual correlación mundial de fuerzas y el movimiento universal de liberación de los pueblos coloniales y dependientes señalan a la clase obrera y a los intelectuales revolucionarios de América Latina su verdadero papel que es el de situarse resueltamente a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo y el feudalismo el imperialismo utilizando los grandes monopolios cinematográficos sus agencias cablegráficas sus revistas libros y periódicos reaccionarios acude a las mentiras más sutiles para sembrar el divisionismo e inculcar entre la gente más ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionarias que sólo a los intereses de los poderosos explotadores y a sus seculares privilegios pueden y deben asustar el divisionismo producto de toda clase de prejuicios ideas falsas y mentiras el sectarismo el dogmatismo la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social a sus partidos organizaciones y dirigentes dificultan la unidad de acción imprescindible entre las fuerzas democráticas y progresistas de nuestros pueblos son vicios de crecimiento enfermedades de la infancia del movimiento revolucionario que deben quedar atrás en la lucha antiimperialista y antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera los campesinos los trabajadores intelectuales la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía nacional estos sectores comprenden la inmensa mayoría de la población y aglutinan grandes fuerzas sociales capaces de barrer el dominio imperialista y la reacción feudal en ese amplio movimiento pueden y deben luchar juntos por el bien de sus naciones por el bien de sus pueblos y por el bien de América desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero que no tenga nada que ver con los monopolios yanquis y los señores feudales de la tierra ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de las fuerzas armadas humillados también por las misiones militares yanquis la traición a los intereses nacionales de las oligarquías feudales y la inmolación de la soberanía nacional a los dictados de Guasmo allí donde están cerrados los caminos de los pueblos donde la represión de los obreros y campesinos es feroz donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanquis lo primero y más importante es comprender que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de arrancar por vías legales que no existen ni existirán a las clases dominantes atrincheradas en todas las posiciones del estado monopolizadoras de la instrucción dueñas de todos los vehículos de divulgación y poseedoras de infinitos recursos financieros un poder que los monopolios y las oligarquías defenderán a sangre y fuego con la fuerza de sus policías y de sus ejércitos el deber de todo revolucionario es hacer la revolución se sabe que en América y en el mundo la revolución vencerá pero no es pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo el papel de Job no cuadra con el de un revolucionario cada año que se acelere la liberación de América significará millones de niños que se salven para la vida millones de inteligencias que se salven para la cultura infinitos caudales de dolor que se ahorrarían los pueblos aún cuando los imperialistas yanquis preparen para América un drama de sangre no lograrán aplastar la lucha de los pueblos concitarán contra ellos el odio universal y será también el drama que marque el ocaso de su voraz y cavernícola sistema ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de doscientos millones de hermanos que padecen las mismas miserias albergan los mismos sentimientos tienen el mismo enemigo sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo entero con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina con lo heroica que fue aquella lucha a la generación de latinoamericanos de hoy les ha tocado una epopeya mayor y más decisiva todavía para la humanidad porque aquella lucha fue para librarse del poder colonial español de una España decadente invadida por los ejércitos de Napoleón hoy le toca la lucha de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo frente a la fuerza más importante del sistema imperialista mundial y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros antepasados pero esta lucha más que aquella la harán las masas la harán los pueblos van a jugar un papel mucho más importante que entonces los hombres los dirigentes importan e importarán en esta lucha menos de lo que importaron en aquella esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios de campesinos sin tierra de obreros explotados la van a escribir las masas progresistas los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina lucha de masas y de ideas epopeya que llevaran adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui con esta humanidad trabajadora con estos explotados infrahumanos paupérrimos manejados por los métodos de fuete y mayoral no se ha contado o se ha contado poco desde los albores de la independencia sus destinos han sido los mismos indios gauchos mestizos zambos cuarterones blancos sin bienes ni renta toda esa masa humana que se formó en las filas de la patria que nunca disfrutó que cayó por millones que fue despedazada que ganó la independencia de sus metrópolis para la burguesía esa que fue desterrada de los repartos siguió ocupando el último escalón de los beneficios sociales siguió muriendo de hambre de enfermedades curables de desatención porque para ella nunca alcanzaron los bienes salvadores el simple pan la cama de un hospital la medicina que salva la mano que ayuda pero la hora de su reivindicación la hora que ella misma se ha elegido la vienen señalando con precisión ahora también de un extremo a otro del continente ahora esta más anónima esta América de color sombría taciturna que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia la empieza a escribir con su sangre la empieza a sufrir y a morir porque ahora por los campos y las montañas de América por las faldas de sus sierras por sus llanuras y sus selvas entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos se empieza a estremecer este mundo lleno de razones con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo de conquistar sus derechos casi 500 años burlados por unos y por otros ahora si la historia tendrá que contar con los pobres de América con los explotadores y delipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia ya se les ve por los caminos un día y otro a pie en marchas sin términos de cientos de kilómetros para llegar hasta los olimpos gobernantes a recabar sus derechos ya se les ve armados de piedras de palos de machetes de un lado y otro cada día ocupando las tierras fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida se les ve llevando sus cartelones sus banderas sus consignas haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos y esa ola de estremecido rencor de justicia reclamada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica esa ola ya no parará más esa ola irá creciendo cada día que pase porque esa ola la forman los más los mayoritarios en todos los aspectos los que acumulan con su trabajo las riquezas crean los valores hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente ahora en todo caso los que mueran morirán como los de Cuba los de Playa Girón morirán por su única verdadera irrenunciable independencia patria o muerte venceremos el pueblo de Cuba la Habana Cuba territorio libre de América febrero 4 de 1962 la asamblea general nacional del pueblo de Cuba resuelve que esta declaración sea conocida como segunda declaración de la Habana trasladada a los principales idiomas y distribuida en todo el mundo acuerda a sí mismo solicitar de todos los amigos de la revolución cubana en América Latina que sea difundida ampliamente entre las masas obreras campesinas estudiantiles e intelectuales de los pueblos hermanos de este continente se somete se somete a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano arriba los poderes del mundo de bien los escados sin paz y dísemos todos unidos viva la internacional renovamos todas las casas y hoy viremos a los seres como todos en la lucha final y que al de los pueblos por la internacional y que al de los pueblos folk Gracias por ver el video.